Bienvenidos mis rodadores activos, como cada viernes estamos en el programa único y original feliz no mis rodadas en 32.1 y tenemos a un invitado de lujo. Ahora sí, preséntate. ¿Qué te tomas hermano? ¿Qué te tomas? Pues bueno, yo me llamo David Ricardo, en las motos me conocen como Babo, no sé qué más puedo decir de mí, me encantan las motos y yo prefiero correr en un circuito, si me gusta, no sé qué más puedo decir, pero tú dale. Pues ahora sí que agárrense, pónganse los trajes porque ahorita viene un tema muy especial. Muy polémico, muy polémico, muy picoso, muy picoso, por todo el país. Y muy picoso, tema de pisteros, así que pues tómense los cascos, pónganse el equipo de protección, ahora sí, hagan mi caso, por favor, y ve por la chica, ve por el novio, la novia, el esposo, y ahorita vamos a unos cortes comerciales. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista, o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Estamos buscando tu talento como ejecutivo telefónico. Ofrecemos sueldo base, comisiones atractivas, capacitaciones pagadas, de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Requisitos. Ser mayor de 18 años. Sexo indistinto. Y gusto por las ventas. Postúlate ahora. Estamos ubicados en Metro Agrícola Oriental. Informes al 5523-4057-63. Con el licenciado, América Arredondo. Hablando Derecho. Los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México. A través de Radio Mix Valle. 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores. Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud. Es muy fácil pedir tu descuento. Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco. Estamos ubicados en Avenida Tesozomoc, Manzana 29, Lote 22. San Miguel, Jico. Valle de Chalco, Solidaridad. Estado de México. Visítanos y sé parte de esta comunidad. En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco y tu laboratorio con Salud. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo, 800 561 3368. Puente Blanco, Valle de Chalco, Estado de México. ¿No sabes en dónde adquirir productos de seguridad para tu hogar o negocio? Deja de preocuparte. En Sdeic contamos con una extensa gama de productos de seguridad, además de personal altamente calificado para brindarte atención. Acerca de nuestro punto de venta, nos ubicamos en el Estado de México. Sdeic, tu aliado de inseguridad y electrónica. Para más información dale clic en la descripción del video o entra a www.sdeic.com Pues ya fueron por sus cascos y su protección, ahora sí, y su equipo de protección. Pues estamos aquí con... Otra vez, ¿cómo? El mismo. El mismo. El mismo. Y vamos, y no es el del cartel de Santa, ¿eh? No ven el video, está muy bueno. Eso. Pues ahora sí que... ¿Cómo te la pasas en Semana Santa? Porque yo así me fui de aventurero. Claro, es un país libre, yo no, no me gusta salir en moto en esas fechas, porque desgraciadamente hay que decirlo, hay mucha gente que le encanta esto. Ajá. Y hay una frase muy famosa que decíamos en mi trabajo, en mi ex trabajo, que el único peor que moría a manos del enemigo, es morir a manos de un pen... Venga, saben lo que sí que no es así, pero bueno, así es esto, dale. Ah, pues qué bueno, pues yo me fui de Semana Santa, me fui de alpinista, aquí al Cerro del Elefante, fuimos a ver la Via Crucis. Sí, muy bien, muy bien. Que a lo mejor que el año que viene nos acompañes a... ¿Te fuiste en cruce? No, 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 Román. Caminando, dejó así, me bajé, es la primera vez, la primera vez que me bajo de la moto, y nos fuimos a aventurarnos allá al Cerro del Elefante, y estuvo muy bonita la procesión de Cristo. ¿Con equipo? Pues no, así... Ah, sí, no, hombre, no, así, no, hombre, no lo dan ni 10 pasos. No, pues así nos fuimos, escalamos acá por la autopista, y ahí nos subimos por el Cerro del Elefante, y tenemos unas imágenes para que las veas del Via Crucis, aquí en Tlapacoya, y saludos a todos los actores de allá de Tlapacoya, Jorge Campos, si no es portero, porque fue el que interpretó a Cristo, él y varios actores. Ok, en Semana Santa. En Semana Santa, ahí en Tlapacoya, y en Tlapacoya, así que pues vamos con los videos, no, con las fotos, por favor. Mira para... Ah, sí? Este, pues es eso, estos tres, ese es el sombrero, fue el primer Cristo de Iztapaluca, y en Tlapacoya de 1800... No, a ver... De 1900, este, 96 por ahí al 2000... 1800 con... Al 2000... Y Jesucristo vio tanto. No, al 2000, fue el primero, mira, aquí está este... Es Jorge Campos, que le mandamos un fuerte abrazo al actor, y un actorazo, porque después de la Semana Santa que lo entrevistamos, le hicimos una entrevista a los actores, y nos enseño su espalda, porque le dije, bueno, le digo que son... Te enamoraste, te enamoraste. aparte, no no es cierto es actuado los latigas, me dicen no y toda la espalda toda así marcada y le digo a todavía uno de los romanos le digo porque también estaba ahí una entrevista a uno de los romanos le digo a ver dame una demostración aquí en la pierna con el látigo y eso que no estaba mojado porque ahí en la procesión estaba mojado y zas yo dije ay no moches, pues si duele le digo pues ya ves, de hecho sabías tú que a los personajes, bueno los principales tienen que entrenar tienen que tener cierta preparación y los prueban para ver si van a aguantar llevan todo un proceso físicamente mentalmente y si o sea que fue muy muy bonita experiencia porque yo iba grabando y cuando dijeron camina hechicero maldito porque así le dicen los romanos a Jesús se veían los latigosos y yo hasta tengo ahí todos los videos para que los veas en mi canal de Youtube, se llama felino mis rodadas, ahí están todos los videos y la entrevista completita de los actores de Jorge Campos, José Carrión también un saludito por allá también un actor que también este fue el que le dio la patada a la virgen o sea porque en la procesión está que la virgen maeste María quería proteger a Jesús y es cuando le dijo usted no se meta y también fue y le dije a la, se llama Nancy Nancy Gabriela ok la actora este le dije bueno entonces la patada fue real dice no dice ah no si dice si la patada fue real le dice no fue actora dice no dice es más dice tengo morado el brazo de la patada y dije pues ahora si que mis respetos ajá y ahora si que también respeto a la a la religión pero bueno así que continuamos a ver para ti que es el motociclismo cambiando de tema el motociclismo que buena pregunta fíjate que yo pienso que no hay una definición para eso porque porque lo que es para ti una cosa puede ser para mi otra pero algo que si para mi es y sin lugar a dudas es cierto es que es espíritu el motociclismo es espíritu porque representa muchas cosas ajá para unas para alguien es libertad para alguien es rebeldía para alguien es terapia como muchas veces se pasa exacto para muchas personas es unión para muchas personas también es irresponsabilidad porque una moto eso si les puedo decir una moto es sinónimo de libertad yo no puedo definir y libertad en muchas formas por ejemplo yo empecé con aquí a usar moto aquí en esta parte del centro por el tráfico yo tengo carro casi nunca uso el carro el último año le metí mi señora no me va a dejar mentir yo creo que le metimos como 200 kilómetros al carro así te lo digo ¿por qué? porque en todas hay tráfico entonces si eres responsable y pasas entre los carros es libertad pero si es una pregunta muy muy bonita todo mundo va a tener una respuesta para eso y es válido porque el motociclismo es lo que para ti representa y te llena siempre he dicho eso y aparte yo siento que más la cultura ¿no? porque la cultura en el motociclismo es un tema muy picante nos avientan los amantes de las cuatro ruedas nos avientan el laminazo este también otras motos se vuelan los bueno yo también he visto que otras motos también agandallan las motos ¿eh? ¿ah sí? sí, sí, claro eso vamos a hablarlo más después de la cultura sí, ese es un tema muy polémico porque sí, este yo he visto que las motos a ver para ti ¿qué es un pistero? para empezar un pistero un pistero bueno, eso sí no es tan ambiguo ajá un pistero y perdón que lo diga no es alguien con todo respeto como dijo doña Marga sin los parmos suena extraño ¿no? un pistero no es alguien que solamente tiene una moto de pista un pistero es alguien para mí ajá es alguien que sabe manejar una moto como Dios manda sí, es cierto de pista y algo que me queda más que claro es que nunca pero nunca vas a poder manejar una moto de pista como Dios manda y sí, tengo que decirlo sí, sí, sí en ciudad en tu pueblito en la colonia en la cuadra para que tú manejes una moto de pista como Dios manda solamente hay dos lugares y suena mal el irresponsable que sí, tengo que decirlo que es la carretera que se puede claro que se puede mucha gente yo conozco a varios pilotos que tienen todo mi respeto le dan en la carretera responsablemente y en un circuito pero para mí para mí desde mi punto de vista un pistero es alguien que sabe manejar su moto que respeta su moto que se respeta a sí mismo que respeta a los demás eso es fundamental pero que la lleva a donde tiene que llevarla a una pista porque la moto de pista no crean que le pusieran moto de pista porque sí es una moto diseñada para una pista y es lo que no entendemos desgraciadamente porque sí congenian muchos confunden más bien que nada que agarran y yo he visto a ver si no nos apedran pero bueno yo he visto aquí pasos de cortés no 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 pago de cortés suicidio no 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 y el otro te mandé un video ahorita en un ratito me lo vamos a mandar aquí en cabina de que pues aquí está Jack Miller que te le está de testigo saluditos mi Jack los hijos de la noche íbamos sobre la carretera para pasos de cortes sobre la federa la cuautla sí sí claro iba uno tras otro en la de baja y bueno la de baja alta y bueno si no me falla si no me falla la memoria esa carretera para empezar ni tienes que darle está llena de baches tapados exacto unas tortas ajá y por qué no tienes que hacer eso en una moto bueno son muchos factores de qué quieres que hablemos primero del terreno o de por qué no tiene una moto que está pasando por esos lugares del terreno vamos a hablar del terreno vamos a hablar con el terreno por qué paso de cortés en particular hablamos de antes de paso de cortés o después mucho antes desde la federal pasa de ustedes nosotros venimos de bueno un saludo a Chicolopan saludos a Chicolopan el primer tramo está perfecto que es el circuito exterior mexiquense ok ese está muy bien para darle no digo que le den solo digo que estén en buenas condiciones ok después de ese tramo que es el mexiquense sigue sin embargo los cochinitos exacto bueno está re feo ahorita con exacto están construyendo para empezar ya empezamos mal pero lo que salva eso es que es una recta cierto donde dices tú empiezan los baches cierto o no si bueno para empezar ahí no vas a tener casi problemas más que lo único que va a gritar ahí es tu suspensión porque porque no puedes pasar ni siquiera 50 metros cuando tú sientes como tu moto va así y eso en una curva te va a tirar ahorita vamos a ver por qué exacto ok vamos a ver porque va a venir bien bueno ok vamos a imaginar entonces vamos a ver la imaginación porque ahí no tienes que ir rebasando sencillo por dos factores ahí principalmente porque si hay curvas si hay curvas perfecto a ver vamos a como la escuela maestro si tenemos que empezar por el principio exacto las llantas muchas veces los que muchos de mis colegas pisteros desgraciadamente no sabemos lo básico ok yo siempre he dicho y suena mal que los expertos no existen y voy a explicar por qué porque en el momento en el que un motero llámese en el ámbito que se llame calle ciudad se siente experto es cuando se lo va a cargar ¿saben por qué? porque es contra la confianza exacto cuando entra la confianza después entra la soberbia y la soberbia matas más y más en las motos las llantas son muy importantes entonces como dice ahorita el dicho que dice es mejor perderle el miedo y jamás el respeto eso sí es real pero el miedo sí hay que perderlo porque el miedo es lo que hace que te caigas de la curva ahorita vamos a ver por qué yo siempre pongo el de una llanta el ejemplo de una pelota muchos pisteros ponen sus llantas demasiado infladas cosa que está muy mal porque la llanta es como este aquí está el globo ok aquí está imaginemos que es este el globo esta es la curvatura que tiene que tener la llanta de una moto de pista ahora hay diferentes tipos de llantas hay llantas del sport touring llantas slicks ajá también hay llantas que se puede decir de calle para moto de pista exacto pero lo que sí es una constante es que entre más inflada esté una llanta es más puntiaguda y tú vas a decir eso es bueno no no es malo exacto porque se pierde o se gana algo que se llama grip el grip no es más que el contacto que tiene la llanta con el piso entre más entre más aire tenga tiene menos grip y al tener menos grip tiene menos agarre al tener menos agarre es más probable que te caigas ahora ese ajá bueno cómo se mide la presión de la llanta la presión por libras sí libras de aire ok qué va a pasar si vamos a un lugar como Paso de Cortés cierto sí Paso de Cortés le repetimos que no tendrá que haber muchos problemas está muy bonito el lugar te lo recomiendo sí es hermoso pero no tendríamos por qué tener problemas antes de Ameca exacto las curvas están muy muy amplias sí 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 aunque está todo lleno de baches tapados está pasable sí lo que sí está muy mal es lo que tú estás diciendo eso de que pasan los pisteros y sí quiero decirlo así pisteros aventándole la moto a los que van bueno para pasar van en el carril de baja eso está súper mal eso no es espíritu eso con todo respeto no es un biker eso ni siquiera les puede decir biker a alguien así eso es un gandalla con dos ruedas exacto eso es algo muy es muy no 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 eso no entonces llegando a Paso de Cortés ahí sí empieza el problema ahí sí empieza el problema ¿por qué? por el terreno ¿por qué el problema y cuál es mi eterno problema con correr en carretera? yo he tenido muchos piques con varios de mis amigos porque siento que hasta me dicen a veces santurrón porque yo soy enemiguisísimo de correr en la carretera nunca has corrido en la carretera sí claro por supuesto y el que no lo diga con todo respeto que mentira pero pero yo estoy consciente de que estoy mal exacto ¿sí me explico? sí sí todos hemos tenido momentos de irresponsabilidad sí sí definitivamente sí con todo respeto sí yo no voy a llegar aquí a decir que soy un súper ejemplo así y por qué no lo bonito de la moto en general es que cada quien paga sus errores eso sí te tengo que decirlo sí ¿sí me explico? sí sí porque al final de cuentas si tú cometes un error el que te saca es tú el problema es y sí quiero decirlo cuando vas con alguien eso sí para mí no se vale responsabilidad señores responsabilidad tenemos tres responsabilidades la máquina el piloto y el copiloto así es a mí por eso aquí entre nos y los que me conocen lo van a poder decir a mí no me gusta subir a nada de copiloto yo en mis motos tengo un solo seat ajá el solo seat el de plástico por dos cosas uno porque mi mujer me pega es lo más importante porque así no tengo que lidiar con el problema de que alguien me diga dame un ray súbeme y pase algo ¿sí me explico? sí así yo mismo elimino así yo voy tranquilo porque la vida literalmente la vida de alguien está en tus manos sí ¿sí me explico? ahora ¿cuál es también un gravísimo error? querer impresionar a lo que le dicen malamente para mí es una mochila ese es un gravísimo problema gravísimo porque muchas veces por querer impresionar a las personas es cuando nos pasan las cosas a mí también me ha pasado no digo que no es muy difícil explicarle a alguien que está muy chavo esto porque va a ser muy difícil que lo entiendan pero lo puedes para que también entren en razón porque hay cada rodador activo que bueno pero a ver una cosa porque si no no platicamos el terreno ¿por qué paso de cortés es un suicidio? darle rápido por el terreno así es paso de cortés ¿cómo es el clima? es frío así es ese factor ¿es importante? pues sí totalmente porque al estar frío al tener las llantas frías es física elemental un cuerpo cuando se calienta se dilata al estar dilatado ¿qué sucede? tiene más agarre ¿has tocado las llantas cuando están calientes? se pone como chicle y cuando están frías pues bien tiesas así es pasa lo mismo ahí ahí pasa todavía más entonces el terreno si han ido paso de cortés todo supongo curva tras curva tras curva muy cerradas pero aquí lo que te va a acabar no es tanto la curva o sea no hay que tener miedo de la curva porque la curva ni siquiera está tan difícil en paso de cortés lo que te tira es el terreno te tira que hay muchísimas hojas se ríe más que nada ahorita que están los ilegales cortando árboles es otro tema pero créanme yo que he pasado ahí las hojas la humedad es un clima demasiado húmedo ¿qué quedamos en qué? temperatura temperatura el clima el clima y si no y otra cosa muy importante y las llantas en buen estado buen estado uno dos que sean llantas para algo así y más importante aún saber la presión de las llantas tenemos que cambiar la presión de las llantas siempre que vamos a determinados terrenos si un ejemplo es en Cuautla tienes que bajar dos libras más ¿por qué? porque el calor se expande ¿si me explico? porque también tener muy poco grip tampoco es recomendable ahora ese es el problema que siempre mata motociclistas es que de correr en carretera es que las condiciones siempre están cambiando tú podrás ir un día antes a ver el terreno y cuando llegas ese día a la carretera ya cambio ¿y saben por qué? porque a lo mejor cayeron el viento que es totalmente impredecible tal vez ya te movió no sé mil hojas más del lado que tú pensaste que ayer no había entonces tú vas confiado a unos factores que ya no existen y que están cambiando constantemente 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 en la carretera o sea pueden ser mil cosas que un carro tira aceite de hecho estaba viendo algo curioso que sí se me hace muy sospechoso por cierto hay gente que está mal de la cabeza con todo respeto que han aventado aceite ahí en Tres Marías de hecho ah pues tengan cuidado cuando vayan allá en Tres Marías porque también ahorita creo que dicen que también están tumbando motos sí en todos lados pero más allá eso es otro factor pero ese es el problema de correr en una carretera exacto y es lo que la gente pues no sé si se reúsa a entenderlo no sé si no lo quiere ver no sé si simplemente quiere sentir la adrenalina yo tengo que decirlo tengo que decirlo una persona muy muy querida por mí Dan Op en paz descanse un gran piloto para mí de verdad no tuve el gusto de que llegara a ser mi maestro pero él fue el que me quitó ese tipo de mentalidad él fue el que me lo quitó y me explica me explicó muchas cosas pero algo que sí me llenó mucho que me decía es que no tenía necesidad de arriesgar primero que nada tu vida exacto tu patrimonio y lo más importante aún a la gente que amas porque quién no sale con su esposa con su novia a veces que hasta padre, hijo, madre, hija salen a rodar sí, exacto bueno, más o menos para mí por ahí va lo del terreno que tú preguntaste yo te digo cuando yo salgo a rodar como hace rato te dije soy creyente pero siempre estar de ahí arriba cuidándonos y siempre donde sea salgo antes de salir de mi casa me inclino junto a mi máquina y el casco una oración rápida cuando llego gracias que llegué con bien aunque están tirando aceite con la cadena floja pero de que llegué llegué a casa pero hay algunos que no llegan ¿por qué? por el exceso de velocidad otras por el estado de tílico los que se drogan la cultura de sí los que no tengo en contra los que se quieran meter cosas pues que se las metan pero pues ahora sí que yo no estoy tan de acuerdo en eso pero ok o sea porque hay gente que van mucho a Tres Marías es muy bonito el lugar yo he ido varias veces pero la mayoría van a echarse sus chelas lógico una o dos está bien para la calor pero hay otros que se ponen hasta hasta atrás donde que ya fulanito ya se dio en la torre allá adelante sí pero aquí aquí sí quiero hacer una cosa muy sí quiero perdón que interrumpa pero sí quiero decir una cosa muy importante que es que bueno fuera que si tú te metes algo te pasará nada más a ti exacto y el problema es que no lo que no se vale digo eso sí una cosa es muy cierta cada quien tiene de echar con su vida lo que le plazca sí pero siempre y cuando no afecta a terceros porque es lo que para mí no se vale porque yo conocí una persona también tengo que decirlo digo me voy al caso más extremo tal vez porque ha pasado de una amiga que tuve iba conmigo en la universidad de hecho acaba muy mala historia se suicidó entonces ¿por qué suicidó? un motociclista se pasa el alto ella avanza en su carro ya sabes sale volando se muere la traumó duró traumada mi pobre amiga como me engaño hasta que se mató hasta que se mató si me explico pero a eso voy o sea y bueno no es no es así como que quiera bueno no es el objetivo de la entrevista ponerlos tristes pero sí que no se vale estar afectando a terceras personas y bueno sí quiero ser muy puntual muy puntual en lo que vemos de Tres Marías porque no se vale que hay gente que va de vacaciones tranquilamente va con la familia va con sus hijos y que sí tengo que decirlo pues mucha gente que es irresponsable ajá pues cambian una vida para siempre y para mal en un minuto en un segundo exacto exacto y eso es lo que para mí está totalmente reprobable eso sí menos que no lo aprueben ni nada para mí que digo suena mal tal vez es irrelevante que yo apruebe o no apruebe algo pero sí piensen en eso antes de arriesgar lo que les acabo de decir porque es lo más importante porque a lo mejor en los casos y son extraños se van a morir y yo así como que a lo mejor sí porque por ejemplo yo y miren y miren yo que he perdido una parte de mí ajá aquí se ve vale yo entiendo que no hay dedos de repuesto no pues no y esto no es nada me da risa ya luego les contaré cómo fue esto no fue en el motociclismo claro fue en otra cosa ajá pero a lo que voy es que no hay partes de repuesto y hay gente que yo he visto que ha quedado muy mal que prefiría morirse que estar aquí hay cosas que a veces que una la muerte es un premio pero si quedas ese es el problema te debería dar más miedo si quedas porque después de caerte en esas velocidades no quedas bien por más que quieras tendría que ser un milagro que quedas bien si pues ay qué cosas pues si es que si está muy está muy crítico esto de los accidentes ay pero sí perdón sí quiero hacer un paréntesis que si te caes en una carretera nada es igual pero si te caes en un circuito que es a lo que voy sí quiero decirles que esa gente si te caes en un circuito yo me quedo varias veces es imposible no caerse a claro es imposible sí porque hay dos motociclistas los que se han caído y los que se van a caer eso aplica para todo y aplica más y el que no se ha caído es porque no se ha subido en una moto sí pero eso voy pero sí quiero hacer muchísimo hincapié ajá cuando te caes en un circuito ¿sabes qué pasa? pues la misma los paramédicos te levantan ¿no? algo así pero tienes muchísimo más probabilidades de que no te pase nada cuando te caes en un circuito a cuando te caes en la carretera porque sí quiero hacer mucho hincapié eso antes de que avance la entrevista porque a eso voy ¿qué te mata cuando te caes? mucha gente piensa que te mata la caída cuando te caes en la carretera ¿qué te mata? el golpe ¿no? así es te matan las cosas te mata un árbol te mata una banqueta digo hasta el mismo choque que te estampas con el carro que está así es una llanta te matan muchas cosas pero te mata contra lo que te estampas y lo que sí quiero hacer muchísimo hincapié es que ni el mejor equipo del mundo te va a salvar porque el equipo llámese el que llámese como se llame desde un AGB hasta el casco no sé más corriente que puedas imaginar está hecho para deslizamientos está hecho para que no te estampes contra nada ajá si un equipo te dice que está hecho contra impacto está mintiendo y de una manera grosa ajá ni siquiera el mejor casco del mundo por ejemplo vean vamos a ver si quiero decirlo si quiero decirlo es importante este es un casco de fibra de carbono ajá ajá este casco es bueno no olvidemos el precio no porque un casco sea caro es mejor que otro claro hay que saber ese tipo de cosas ok muchas veces un casco que es más caro es menos bueno ajá para efectos de protección que un casco barato hay cascos baratos que son mucho mejores entonces 100 pesos en el jenguis bueno tampoco exageremos pero ok puede ser que si entonces esto si lo que te vas a hablar es de un deslizamiento cuando estampes contra algo aunque tengas el mejor casco se te puede romper se te va a romper el cuello te vas a quedar inválido te vas a quedar sin partes de hecho te vas a quedar sin partes y me refiero sin un brazo sin una pierna ha pasado muchas veces ya créanme y a mi lo que me alarma es ver que todas las semanas y todas son todas pasan esas cosas y a la gente le sigue valiendo pues tengo que decirlo le sigue valiendo puedo decir madre ya lo dije que diablos no le sigue importando y eso me alarma eso me alarma porque no entiendo si no se quieren gente o porque les vale madre si no lo comprendo la verdad porque hay ejemplos ahora aclaro una cosa que si también quiero decir puedes correr en carretera si claro que puedes claro que puedes hay formas en las que también en una carretera se vale que corras a ciertos límites exacto a ciertos límites porque una carretera creo que su velocidad no se la de tu que conoces bueno yo la conozco pero yo casi no veo la de Cuernavaca no vamos muy lejos el límite de velocidad en Cuernavaca lo llegas a en primera en primera velocidad alcance límite pero el límite en la carretera cuanto es porque luego dicen esta velocidad eso no tiene una respuesta así en general porque va a variar según los tramos de la carretera la misma carretera tiene diferentes límites de velocidad si me explico pero por más yo pienso que una cosa siempre lo he creído y es el problema que aquí es donde viene el pique exacto porque van a decirte eres un lento eres un cobarde eres un coñón me lo han dicho me lo han dicho si te lo han dicho y ese es el grandísimo problema que hay con nosotros los pisteros que siempre quieres ser el más rápido en un lugar donde no ¿me explico o no? sí siempre siempre está esa constante y desgraciadamente es una falta de cultura mi gente eso es una falta de cultura mi gente porque cada quien yo siempre he dicho que el motociclismo es como la vida cada quien tendría que ir a su paso a lo que él se sienta seguro a lo que él se sienta tranquilo sí ¿me explico? sí porque hay diferentes tipos de motociclistas y es tan respetable es tan respetable alguien que alguien que va en una itálica a 70 ajá yo no no es eso 80 ajá a alguien que trae una no sé una ducati panigal de 1299 ajá que para mí deberá de ir máximo a 150 el máximo así es y sé que son extraños tal vez un poco repetitivo pero la eres el mismo ¿sí me explico? sí, sí el problema es cuando nosotros nos aferramos a ir rápido cuando no entrenamos no estamos preparados no ponemos ni siquiera tenemos pues sí hay que decirlo la precaución de poner a punto nuestra moto antes de salir hay gente que ni siquiera reza su moto y se va y es una inconsciencia ¿por qué? porque hay que saber hay que prepararnos hay que educarnos y suena mal hay que tener educación mi gente y educación no me refiero a que sepan a cuántas liras de una llanta a qué torque tiene tu motocicleta no me refiero a que sepas que una ocasión es dos es respetar a todo el mundo sí, más que nada es no porque yo sea más grande y pueda hacerle y bueno lo que tú decías que te avienta en la moto y que sé que ni de chiste te va a alcanzar es hacerlo educación en la moto es que aunque sepas que puedes agandallar a alguien no lo agandalles eso es la educación exacto sí me explico y la preparación que es muy importante es muy importante la preparación porque tienes que saber a cuál es tu límite tienes que conocerte tienes que saber qué tipo de motociclista eres y la única forma en la que vas a saber algo así ¿sabes cómo es? probándote pero no en una carretera mi gente en una carretera pruébate en un circuito hay circuitos eso sí hay que decirlo por entrar en un circuito te cobran sí hay que decirlo es muy cierto y sí tengo que decir una cosa que no te quiero mentir el motociclismo es un pasatiempo un hobby un hobby mucha gente lo considera de muchas formas yo lo hago como mototerapia no es barato no es barato pero sí algo que les puedo decir es que es mucho más barato por ejemplo yo me gusta mucho ir a Cuautla es mucho bueno que es lo que nos queda más cerca por esto aquí este rumbo es muchísimo más barato meterte al carro de Cuautla que te cobran 350 pesos que un cartón de chelas exacto y a veces es saber meter prioridades que importa más echarme unas chelas o irme a sentir la adrenalina porque digo yo sé que más de uno va a decirme ah qué maricón es este compa pero de verdad de verdad de verdad créanme que si se meten ahí y le dan como Dios da te da sientes más adrenalina más gusto más diversión porque no vas pasando que te vas a matar en cada curva sí sí y te vas a sentir mucho mejor al final del día y hasta más cansado créanme o sea eso sí los puedo asegurar sin temor de equivocarme que si van a un kart que si van a una pista se van a divertir muchísimo más que se van a la carretera ajá arriesgar cosas que no tienen que arriesgar que no deberán de arriesgar y que en el mejor de los casos van a quedar muy afectados ustedes pero en el peor van a afectar a gente inocente y es lo que no se vale gente por eso es que yo siempre he dicho que los motociclistas somos como en América la mitad de México nos ama y la mitad de México los odia y es y que creen que aunque me duela decirlo con todo el dolor de mi corazón en muchos casos tienen razón sí muchos de nosotros yo también lo he establecido y está mal sí claro tengo que decirlo no podemos digo no creo que intenté dar un mensaje si empiezo siendo honesto sí sí creo que más de uno hemos sido imprudentes en muchas cosas pero hay imprudencias a imprudencias gente sí me explico pero bueno no sé bueno creo que ya me fui mucho de lo que me preguntabas pero no está bien bueno ahorita que dices tú en circuito ¿cómo te preparas tú en correr en un circuito? esa es una pregunta fantástica yo siento que físicamente mentalmente y cómo preparas a ver qué máquina para empezar tienes bueno yo tengo cuatro motocicletas ok yo tengo cuatro motocicletas tengo dos motocicletas para correr en pista y dos para pasear ajá la que le llamamos calle ajá algo así pero las cuatro son de pista ahora ¿a qué voy? ¿por qué tengo ese tipo de motocicletas? porque yo bueno tengo que decirlo yo ya como tal trabajo ya no trabajo yo tengo un lago eso no es el punto el punto es que ya no viajo tanto al DF ¿qué motocicleta ocuparía para ir al DF? ¿una de pista? pues yo siento que no no así es no bien bien muy bien ajá muy bien porque este para empezar el tráfico está así es así es no tiene que no tiene una moto de pista que estar en el tráfico en la Zaragoza ajá no tendría jamás que estar en una moto de pista esa es una la otra pues que como es motor grande se calienta así es se calienta la otra aquí en viaducto la velocidad muy pesada no puedes filtrar si vas a ir al DF sí llévate una moto llévate una pulsar no va a pasar nada sí ¿sí lo explico? sí 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 créeme que vas a ir más tranquilo te vas a cansar menos vas a gastar menos o sea y créanme que ese es el gran problema que nos gana lo que te dice al principio nos gana el maldito ego porque tengo que decirlo ya yo llego en una motisimo cuando si yo llegara yo cuando me iba a trabajar bueno yo antes estaba en la federal cuando iba de Chicoloapan a la federal que son las faldas de hecho del DF ajá me iba en una FZ en una FZ en una 150 me iba y ¿sabes lo que más te va a dar risa? que llegaba inclusive hasta antes cuando iba junto a motos mil seiscientos novecientos ajá algo así bueno esa es otra cosa pero pero a lo que voy es que creo yo que desgraciadamente el ego es lo que nos está afectando como motociclistas como cultura ahora el problema no es y nunca será la moto la moto si es como un arma porque de hecho lo es el problema de la moto es en manos de quien esté la moto siempre he dicho así si tú eres un gandalla arriba de la moto va a ser un gandalla pero no es que la moto sea el problema ajá si me explico si si yo si me vieran a mí en carretera voy muy despacio la gente que va en carretera lo puede decir yo voy muy despacio si y trayendo a motos de pista ajá claro muy despacio me refiero a un ciento cincuenta claro calma eso para mí despacio porque podría ir más pero no tengo que hacerlo por lo que te acabo de explicar si si porque sería hipócrita si fuera todo lo que da una moto así ¿me explico? entonces me decías el tipo de moto ¿cierto? ajá eso eso como que por ahí va la idea yo creo que tendría lo ideal es que todas las personas tuvieran dos motos una para su día a día ok ajá una moto que no te cueste mucho que inclusive la gasolina lo que te ahorres es también la economía sí y mejor eso también es un punto que quiero dejar que desgraciadamente luego no sabemos dar nuestras prioridades como lo dije por llevarnos la moto de pista al trabajo donde no tendría que estar ajá ¿qué pasa? se acaban los cambios se acaban las llantas se acaba que más se acaba así y así cayendo una moto así meterla en uno se te puede desviar la moto ¿por qué no decirlo? eso yo lo aprendí una vez que antes tenía una BMW una vez se inundó porque casi ni sabe que cuando llueve se inunde no, casi no aquí metí aquí casi no metí la moto sumergí la moto y fue un o sea fue un calvario para mí de hecho se han acordado a mis amigos como 10 vueltas tuve cada mecánico me gasté un general en algo que no tenía que haberme gastado exacto entonces aquí ¿por qué me cuentas esto babo? ¿por qué me cuentas esto? ah porque lo ideal es que todos tengamos te repito dos motos una moto para el trabajo y para el día a día y una moto para los que les gusta darle para que le den sí ¿me explico? sí, sí ahora para darle para darle vamos a hablar en general aquí de Valle de Chalco ¿cierto? me parece bien ok ¿cuántas veces has visto? digo no sé bueno yo no soy de por aquí pero sí conozco a baberos de por aquí hubo un tiempo que yo estuve ahí con los chapulines saludos a todos los chapulines los chapulines la verdad fantástico motoclub yo me encantaba estar ahí ya no pude estar pero luego cuando es historia ok entonces entonces sí duele, duele pero bueno a lo que voy es ¿cuántos no has visto que están aquí sobre las principales de Valle de Chalco con un moto de pista quemando llanta aceleran todo lo que da ¿cuántos veces? si te dijera sí, exacto no pues ya perdí la cuenta pero así son varios así es ¿y eso para ti qué representa? es que no lo puedo decir palabras bueno, dilo de una manera bueno, bueno, sí desgraciadamente sí pero yo no buscaba palabras, claro pero yo no buscaba eso eso lo dijo él no, crucifíquenlo no, 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 no es cierto entonces eso simplemente para mí es pura inseguridad es pura inseguridad porque mucha de esa gente tengo que decirlo desgraciadamente aquí es muy brava en una calle pero lo llevas a la pista y es un venadito es un venadito de verdad porque ahí se hay curvas de verdad ahí se hay curvas de verdad gente o sea, de verdad ahí es donde sí pueden demostrar lo que de verdad son y no andar de fantoches quemando motor quemando llanta haciendo un ruidal en el locomoto pues, híjoles no lo sé que ya se viene vamos a ir para allá ¿cómo ves? al locomoto entonces bueno, sí, ok digo que sí pero por compromiso entonces ¿cómo te preparas para meterte una pista? es una pregunta que me encanta es fantástico antes que nada tengo que decir que un piloto al nivel que tú quieras tanto el jefe como el amateur indiscutiblemente tiene que ser un atleta un deportista ok no sé aquí todavía qué tanto se haya metido o no pero los que nos hemos metido al circuito aunque sea dar 10 vueltas sabremos que es cansadísimo de hecho no vamos lejos el traje ya lo pasaron no, ahorita bueno, el traje no va a pesarte menos de 4 kilos ¿vale? ahora es como un sauna cuando te vas a estar por dentro y ocupas una condición muy brutal y muy buena para aguantar estar dando esos giros que te pide la máquina es pura fuerza de piernas es pura fuerza hay mucha gente no me queda me queda más que claro que piensan que el motociclismo nada más es acelerar o sea, más siempre nada acelerar y no es para nada no hay mentira más pues sí, más infame porque con todo respeto Alan, sin saber sí de verdad o sea, hay que saber llevar una moto eso no es sencillo requiere mucho entrenamiento ah, exacto ahí está el traje lo que decía ok ajá, el traje tiene potencias por dentro pero lo que voy es que es muy pesado de hecho, mira puedo ver tu cara de angustia de que llevas ahí porque, oye, cuánto pesa o sea, tú, tú, tú yo lo cargué ¿qué tal? ¿cómo sentiste? pues ahora sí que sí está pesado sí, o sea, sí es es una armadura es una armadura pero tampoco porque lo es pero tampoco dices tú ni el mejor traje te salva no, no, no eso ya está pero eso ya lo hablamos ¿cuánto te gastaste en tu equipo de seguridad? como entre botas tu casco bueno, ese traje vale 24 mil pesos ese traje hay más caros sí, hay más caros pero, no, yo creo que así, un traje normal esa es como que la gama media pero, pero tampoco ocupan un traje tan caro de verdad un Sin San realmente no, no ese yo pienso que para mí ya es un lujo ok eso sí, también en cuestión del equipo no voy a mentir tienes que tener igual dos trajes un traje para entrenar ajá ese traje está hecho para, pues, para caerse más y un traje como que sí, se decía que suena extraño como ese tal vez que es para un poquito más fresa ¿y las botas de qué están hechas? a ver, platicamos las botas bueno, las botas por ejemplo de esfera de carbono ok o sea, eso también es una bota un poquito más arriba pero, pero ver yo no quiero sí quiero dejar algo en claro no porque un equipo sea caro significa que es mejor que otro ¿sí me explico? sí tengo que serles honestos gente ya lo dije el motoxiquismo no es algo barato sí, exacto entonces, entonces lo que me encanta a mí lo que dijiste de que tienes que hacerlo es preparar no solamente tu cuerpo sí también es preparar tu mente y es domesticar tu mente en decir bueno si voy a irme de parranda de verdad o me ahorro dos parrandas y me compro mi casco ¿me explico? no, no sé es una disciplina es una disciplina en todas las zonas ya te pones en balanza que es lo que quieres exacto 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 y no es algo fácil ¿por qué? porque generalmente las motos de pista la traen gente muy joven sí yo por ejemplo ya estoy un poco más de tabel pero generalmente es donde les gusta mucho a los chavos ok entonces ¿qué quiere un chavo promedio en México? es una moto relajo andar de chava en chava muchas cosas que no tienen ni van con el motociclismo exacto entonces ¿cómo te preparas? para empezar tienes que preparar tu cuerpo antes de subirte a la moto sí sé que suena un poco extraño lo ideal para mí es ir a la par pero ¿por qué? es muy difícil ir a la par porque prepararte físicamente y después en la moto te va a sacar ¿y sabes por qué sacar? te va a dar un calambre vas a tener las piernas cansadas porque te va la fatiga la fatiga te va a tirar eso es un hecho entonces tú tienes que hacer un fondo físico antes de sí me explicó lo difícil sé que es un extraño lo que voy a decir pero lo más difícil de manejar moto en un circuito está antes de la moto no arriba de la moto técnicamente arriba de la moto ya es lo fácil entre comillas lo difícil es hacer el fondo físico digo aquí no lo puedo hacer porque estamos en el programa pero hay muchos ejercicios que te van a bueno la gente me pregunta mis amigos conocidos cuates esa pregunta me la hacen muy seguido y te voy a decir lo mismo que les digo a ellos que tú te tienes que preparar antes de estar en la moto ya cuando estás en la moto no ¿por qué crees tú que no? ¿por qué crees tú que no? que antes y no en el momento fácil porque la curva no perdona la curva es como la vida mi gente la curva no perdona entonces cuando tú ya estás ahí si no estás preparado lo que va a pasar es un fregadasísimo en el mejor de los casos te vas a reír ¿por qué? porque un tallón o sea no digo no te tengo por aquí uno que otro ahorita que dijiste de la curva cualquier moto se puede curbear y qué tanto de inclinación se agarra una curva exacto ¿de dónde se agarra para agarrar la curva? porque yo bueno ¿de dónde se agarra? yo la agarraba de afuera para adentro la curva siempre se agarra eso sí eso no hay no hay temor salvo las hipermotards salvo las hipermotards que son motos que no tienen que andar en la carretera ni en la calle jamás ok sí pero hasta esas tienen el nuevo principio es de afuera hacia adentro la curva no tengo sí rayos nos ocupo bueno vamos a imaginar sí a ver ay Dios voy a tener rayos pues con mucha imaginación vamos a imaginar que esta es la curva ¿cierto? sí rayos es que no pensé que voy a preguntar algo así siempre siempre la curva se toma de afuera hacia adentro de la curva son muchos factores podría haberlo explicado mucho mejor con un video pero bueno no tenemos no tenemos un video ahorita más adelantito este ok bueno eso es sorpresa entonces acercamos a ver aquí perdón sí ok sí ok tú tienes que venir a una cierta velocidad ok yo esto le llamo el ancla de la curva ok a esto ¿por qué el ancla? porque de aquí vas a seguir el apex ajá que no es más que el domino en un circuito o lo pegado a la tierra ok entonces aquí vas a una velocidad cuando te aproximas al ancla de la curva que es el centro tienes que acelerar sí sí que suena extraño tienes que acelerar en la curva si tú dejas de acelerar te vas a caer eso es un hecho ¿y qué te crees que a mí me decían al revés? no 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 me decían no la aceleres en la curva porque te vas a ir no 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 con todo respeto me disculpe bueno es que yo traigo una máquina chiquita no no importa eso aplica en cualquier moto en cualquier moto en cualquier aplica hasta en una bicicleta ok sí con todo respeto no 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 porque el truco para curvear son dos cosas bueno son tres no son cuatro tener tu cadena bien tensa de hecho ya creo que ¿qué crees? creo que me acuerdo de cinco tu suspensión tu cadena muy importante las llantas las llantas y los frenos son la vida pero en curva no en curva olvidarte el freno eso es lo que te iba a decir en curva olvidarte el freno salvo que cuando estás en la curva que no tendrás que tomar una curva rápido en un lugar que no conozcas te encuentres no sé un carro un carro atravesado un otro biker tirado ahí sí pero hay formas que no podemos definitivamente lo puedo explicar aquí sería responsable porque puede ser que alguien que no lo entienda si no le va a pasar algo más grave se mate pero lo que sí no me queda temor o sea sin temor a equivocarme te lo digo es que definitivamente cuando vas en la curva tienes que dar tracción la única forma de darle tracción es acelerar cuando tú sientas que te vas a caer acelera se dice muy fácil aquí ok o sea me hubiera gustado bueno no sé qué es apuntarme eso pero si me hubieras preguntado hubiera hecho un pequeño video para que vieras como inclusive cuando dejo de acelerar la moto se va y cuando vuelvo a jalar la moto se recupera si me explico pero no 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 eso de que dejas acelerar no hay otro muy importante el contra manillar ajá esa es la técnica básica para poder curvar el gas y el contra manillar y saber llevar el trazado de la curva pues vamos a empezar con los saluditos ya nos mandaron a ver si no nos viene no no creo pero a ver empieza con el primero saludos 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 a los pilotos que anduvimos en su aniversario no hace mucho secretaria de motoclub sanidad en el camino es una rodadora este especial este de saludos de Ramona Ramoncito como estas un abrazo hermano y aquí tenemos el de nos están sintonizando desde san jose costa rica saludos amorcito bueno ni idea que más que más dime dime a ver aquí este aquí vamos a ver saludos felino mis rodadas saludos todo el panel pues si ya traemos todos los accesorios y este si quieren hay barato llévenle llévenle ya te encontré jaja este te tardaste mi felino saludos julio césar platas exacto hay muchos imprudentes al manejar en las y las personas que rebasan que no vienen su distancia pues si exactamente otra vez julio césar platas si mi felino normalmente el límite es 120 kilómetros exacto maoma saludos jesús guillén felino a ver dime que más parte que más tú dime pues a ver platícanos como equipas tu moto de carreras porque esto esto que es lo que tenemos aquí en la muestra como equipas la moto ok ahora aquí la cuestión yo siempre yo tal vez estoy viendo en carne propia acabo de comprar una 636 ok si es una pregunta muy importante y voy a empezar con esto lo que les sirve a algunos pilotos les perjudica a otros y viceversa a qué me refiero con esto que tienes que poner a punto tu moto y la única persona que lo puede hacer es tú mismo porque si yo te pidiera un ejemplo burdo que mi moto la pusieras a punto tú la vas a hacer a tus características ok pero aquí viene una cuestión muy importante todos somos diferentes mi gente pesamos diferente tenemos diferentes reflejos diferente control del miedo que más puede ser que afecte así definitivamente el tipo de manejo unos somos más agresivos yo soy un poco agresivo para manejar en pista más de uno te va te puede decir eso no gandalla eso si no gandalla pero si yo soy un poco agresivo para manejar en pista y que y tú vas a decir bueno y por qué me dices esto porque ¿dónde empezamos? ¿de atrás para adelante o de abajo para arriba o como quieres? pues ahora sí que para empezar has tenido no me imagino pero en el equipamiento ok vamos a entrar en el equipamiento ok tú me puedes hacer el equipamiento si si ¿cómo preparas tu moto? por decir ahí te veo que cuando te conocí en la motoscuela en Iztapaluca saludos allá a mi yogui de la federación acá en Mazatlán si saludos ¿cómo equipas tu moto la que traías la de carreras la que vimos ahorita en unas fotos? ¿qué marca es? ¿qué cilindrada es? es una cagua es una 400cc ¿motor chiquito? pues sí no eh para mí una 400 ok vamos a lo mismo depende de en manos de quien esté aquí tengo que decir una cosa que no está bien pero tengo que decirlo en esa moto ajá digamos que en las carreras informales que luego corremos en el GM ok con esa moto le he ganado a motos 1900 y un montón de 600 de hecho ahí testigos de hecho no sé si podemos pasar ah sí pasamos bueno ahorita ahorita con calma eso no es el punto ok el punto es que la verdad la verdad la verdad tú tienes que saber adaptar la moto a ti pero hay que saberlo ahí es donde viene la parte de la preparación ¿es algo sencillo? no no es algo sencillo porque hay que saber que estoy moviéndole si yo le muevo a la moto sin saber lo único que voy a lograr es caerme ¿sí me explico? ahora de que te vas a caer cuando empiezas a mover la moto es casi seguro es casi seguro porque solamente con ensayo y error podemos saber que cambia en la moto ahora ok que es lo primero que hay que ponerle a una moto para correr ¿cierto? ajá bueno eso ya ya correr ya es algo para mí muy arriba yo creo que lo ideal será que simple y sencillamente vemos esperan esperan que alguien porque es muy difícil que alguien corra o sea corremos un gasto muy fuerte o sea será algo que tal vez a la gente no le va a interesar y yo creo que lo que le va a interesar es que tengo que hacer yo en mi moto en un ejemplo una no sé una R6 normal ¿no? ¿vale? ok ya tengo que checarle a mi moto lo primero que tengo que checarle es los frenos si tengo las balatas si tengo el líquido si los frenos se están cortando regular los frenos también es muy importante porque es que hay forma de regular el freno si se regula o no el freno eso es lo primero para mí los frenos lo segundo las llantas tengo que ver que tan bien o mal está mi llanta ok ajá tengo que ver después de las llantas los niveles si tengo agua de incongelante si tengo gasolina si porque ya tomo ya tengo máquina ya se ha enfriado por la incongelante así es otra cosa muy importante que tengo que checar ajá es para mí es la cadena una cadena que no está bien tensa ok lo que va a hacer es que va a perder tracción y si me siento el guapo de Tres Marillas el guapo de Paso de Cortés y quiero atascarle en la curva esa pérdida de tracción va a hacer que se vaya la moto me explico o no inclusive te puede traicionar el miedo y que dejes de acelerar pero si tu cadena va bien tensa vas a alcanzar a salir ahora viene algo que no está normal pero que si tenemos que checar ah bueno aclaro una cosa esto aplica tanto para carreras como para la calle si si es lo mismo o sea una moto chica una moto grande tiene que traer la cadena tensa tensa no tan tensa pero si de una manera firme la única forma que vas a saber eso es palpando la cadena que este en buen estado pero 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 quiero hacer un hincapié en esto la suspensión tanto delantera como trasera eso es muy importante una suspensión bueno el monoshock vamos a ir primero con la trasera entre más dura este va a ser mejor para curviar porque porque si está muy blanda es que es muy difícil explicar aquí las cosas esto es una motita pequeña lo que se ve por ahí bueno es que es muy difícil explicar algo así aquí con esto entonces si tú vas así ajá y tu suspensión está muy suave lo que va a ser la llanta vamos a ver esta es la cartera ok si está muy suave tu suspensión lo que va a ser es esto lo estoy exagerando aclaro eh entonces en esos pequeños momentos que la suspensión va brincando las llantas se despegan a cuantos milímetros no es ni siquiera un milímetro es algo microscópico pero eso microscópico a la velocidad y a la fuerza influye en es la diferencia entre caer tino es como la otra vez me dijiste no pero ajá perdón entonces ok y cual la solución ajustar el monoshock duro yo sé que tú en un bache vas a sentir como que no amortigua ajá pero es mejor eso te va a ayudar de muchos problemas si eres pistero y le estás atascando en las curvas y también las barras muy importante también tus barras tienen que estar duras muy muy importante ok ahora también tengo que ser muy honesto tengo que saber a qué voy si voy a divertirme y no voy a curvear qué caso tiene que ponga el monoshock muy duro para que no aguante la columna después de una hora de estar arriba de la moto pero bueno si voy es que les voy a decir que no pero bueno supongamos que nadie se caso a fin de cuentas supongamos que nos vale voy a paso de cortes no ahí tengo que poner dura el monoshock tengo que saber a qué pues vamos ahorita con los videos que tienes de acá de tus carreras vamos con los videos y ahorita vamos con los videos de tus carreras de tus carreras a ver ahora si platícanos aquí estos vídeos de dónde son a ver si eres tú ahora sí que platícanos este ahí en esos vídeos estabas en un circuito corriendo ahora muy importante algo eso está mal eso no se tiene que hacer pero pero exacto ahora sí quiero tocar un tema importante ya que me digo bueno ya acabo de hacer balconeado pues de hablar hay que decirlo lo que es es las fotos las fotos un tema muy polémico las fotos no están mal las fotos las fotos están bien el problema es que le han hecho mucho daño al deporte porque porque si ves cómo está el vídeo lo que ves como fuerte amarillar tengo fotos tocando si el rodilla y la mano ok desgraciadamente tengo que decirlo muchas veces hay un pasan demasiados accidentes por salir chulo en la foto tengo que decirlo si no hay de otra y es un error que cometemos dios muchísimos pisteros muchísimos cometemos error de por salir guapos en la foto hacemos cosas que no estamos preparados para hacerlo yo lo que si tengo que decirlo antes de hacer ese vídeo y soltar ir tocando rodilla y soltar el manillar entrené muchísimo para hacer ese vídeo tengo amigos que se tocan codo ahí en la pera este yo y yo el dmg también lo hace este diego también diego pero ellos lo que ustedes ven y es el problema que ustedes ven la foto y se emocionan ahora le voy tocando codo ahí sí pero lo que ustedes no ven es todo lo que yo se preparó para hacer esa foto lo que ustedes no ven es todo lo que diego se preparó para esa foto de hecho con diego diego de hecho lo conocí de una manera muy peculiar lo conocí la miña no me saban estábamos ahí aplicándonos entre unas 636 de hecho yo tres a cuatrocientos hablaba convocados picurándose la palabra y nos dimos un laminazo pero sabroso de hecho hasta perdí un alerón y una parte del slider un trancasísimo nos seguimos picando sanamente ya somos muy amigos de hecho no dudo que él me mentó la madre yo también tal vez cuando estábamos ahí pero acabo muy bien pero eso es lo que sí quiero así que hace mucho hincapié tengo que decirlo yo también soy pecador no por tener una buena foto arriesgues tu vida exacto eso es lo que sí quiero dejar muy en claro porque a veces de verdad de verdad de verdad tienes que entender que para este tipo de cosas hay que prepararse y prepararse no es irte a las chelas prepararse y no es irte a echar a echar parranda prepararse es que en lugar de irte a comer y a tomar a tres marías y está para tomar a de capisla es si hay que decirlo es sacrificar este no no para mí no para mí ahí sí soy muy yo para mí soy muy cuadrado en eso ok yo cuando me subo una moto y pregúntale que eso sí lo puedo decir si yo no te toco ni siquiera una cerveza yo no yo sí sí yo no lo hago porque porque ese es el gran problema de muchísimo viscero ok que cuando se empinan el alcohol bueno la la botella ya valió gordo sí porque senten superman es el gran problema te desinhibe de muchas cosas te desinhibe de miedo te desinhibe de perdón que suene como papá pero es la verdad o sea te desinhibe de muchas cosas y es cuando pasan las mayores desgracias de hecho y de verdad es que es un tema tan 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 amplio es posible hablar en tan poco tiempo sí pero pero está que volvemos al tema de cómo preparar con motocicleta ajá tiene que ver ahí pues tienes que regular las suspensiones no puedo hablar otra porque va a ser muy aburrido que si yo hablara de comprar una moto por la carrera será un tema aburridísimo sí pero lo que sí les puedo decir es lo que se acabó de decir de hecho anteriormente eso sí chequenlo y yo estoy seguro que va a sentir la moto muy diferente van a ahora eso no quiero que lo hagan diez minutos antes de salir a la carretera eso tienen que hacerlo en la semana si yo sé que bueno ya para mí tres mares es irresistible que yo no entiendo que le van a ir a tres mares con todo respeto va muy bonito el lugar las cacerillas buenas bonitas y baratas tengo mis dudas pero bueno yo diría que eso lo hagan con calma sobre la semana les parece con tiempo un día chequen la cadena un día chequen el monoshock otro día chequen su suspensión me explico con calma pues ahorita este vamos a mandar el último vídeo donde te digo que me me rebasan y a ver qué opinas y con ese vídeo nos despedimos ok y jesús guillén claro que sí ya este nos vamos a poner en contacto un motoclub sorpresa el otro viernes recuerden que todos los viernes a las ocho de la noche en el programa el único y original pelín no me rodabas va a haber un motoclub sorpresa así que nos vamos con este vídeo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo voy rápido, tengo que ir en el carril de alta, primero que nada. La otra cosa que para mí también está muy mal es que observa a las copilotas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando... y eso lo puedo decir mi esposa, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tú amas algo? Cuando amas algo, lo proteges. Bueno, al menos no creo que haya alguien que pueda discutir eso, pero ok. ¿Y a qué me refiero con lo proteges? Yo a veces he tenido problemas con mi esposa porque luego vamos a salir un poco lejos, no se quiere poner el equipo, le digo, no importa. Y si no te lo pones, hay veces que hemos no salido porque no se quiere poner el equipo. Ahora, la verdad, con todo respeto, no, o sea, digo, también eso es responsabilidad de quien se sube. Porque muchas veces, la verdad, por las chamacas, por sentir adrenalina, les vale su propia integridad. Y para poder querer a alguien más, primero debes de quererte a ti mismo. Pero aquí lo que sí para mí está totalmente mal es, ok, si estoy viendo que una moto va en el de baja, a baja velocidad, ¿qué carajos tengo que estarmele metiendo? Porque aquí hay otra cuestión, si observan con calma el video, no sé si... No iba a tanta tortuga. No, 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 eso no importa. A lo que voy es, bueno, claro que importa, pero... Ah, bueno, aclaro, porque también una cosa importante es que también ir muy lento, también es muy peligroso, eh, aclaro. Pero aquí lo que sí me alarma es ver, ¿ves cómo te tienes que orillar hasta el aguantamiento? Ah, no, no, hasta, ajá. Y no sé si alcanzan a ver en el video, ¿sabes poder ver el video después? ¿Antes lo pueden repetir? Bueno, si lo pueden repetir, repitiendo. Más adelante. Hay una parte en la que casi te llevas un ciclista. Sí. Ahora. Por la imprudencia de los demás carnales. Otro gran problema, ¿ves cómo hay una parte en la que se te acaba el acotamiento? Está en una grúa. Está en una grúa, pasa aquí, deja el carro descompuesto, hay un como trailer. Ajá. Eso está muy mal. Sí, si yo hubiera cambiado mi visión de al lado del acotamiento, a una de dos, me hago una carambola, me hago cagada ahí, perdónme la palabra, o me llevo al ciclista. Sí, y definitivamente no tienes que estar filtrando ahí, o sea... Es una carretera. No tienes que aventarle, pues sí. Y la carretera no es para correr. Sí, no es para correr. Es para disfrutar el camino. Sea moto de pista, moto chopper, scooter, hasta en bicicleta, como dijo acá mi buen babo, hay que respetarnos a todos. Y pues, pues muchas gracias mi babo, porque estuviste aquí en el programa, ya saben que todos los viernes a las 8 de la noche por Radio Mix 32.1 FM, el único programa original de Valle de Chalcos, el único aquí en Valle del motociclismo para el motociclismo. Un pelín a mis rodadas, así que, mi buen pavo. Pues ahora sí que muchas gracias por tu, por tu, ¿cómo te puedo decir tu, el aprendizaje? Porque sí, aprendí mucho, la verdad, sí. Y aparte, pues creo que hay una escuela de manejo, ¿no? Por los que quieren aprender. Ah, cierto, si gustan aprender gratis, si gustan aprender gratis, ahí en Ciudad Jardín está Yogi, de hecho, no sé si pueden dejar el link de Yogi. Ok. Hay una escuela gratis para aprender a curvar. Es gratis, ¿eh? Es gratis. De hecho, todo el mundo cobra, pero nosotros, porque ya pienso ir con él, no cobramos nada, ¿eh? Tienen que llevar su moto, no se vayan a enojar si un día llegan. Equipo de seguridad. Sí, exacto de seguridad. Protección. Pero no se van a enojar si tal vez llegan y les dicen, ¿saben qué? Tu moto tienes que hacerle esto y luego regresas. Es para su propio bien, pero si gustan aprender a curvar, lo poquito que sabemos, se los podemos enseñar gratis. No nos cobramos nada, ni un peso. Pues el último, saludos al Saludo, Jess, desde acá, desde Valle. Saludos, saludos, pórtate bien. Y si como siempre, usa el casco de seguridad, una rodadora activa desde allá. Y Felifan, la número uno, Felifan de allá de... ¡Guau, pasa algo! ¡Guau, te voy a ir a Madrid! ¡Ah, sí, tiene la foto, tiene la foto, no me cortó, no cómodo! Saludos desde allá y una Felifan desde San José, Costa Rica. Pues bueno, nos estamos viendo el próximo viernes y recuerden, con protección, manejen con precaución y recuerda siempre más que nada, tu familia te espera en casa. Pues bueno, pues nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Bye.